para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Ay, amiga, menos mal no fue a la universidad esta tarde. No fui a clase esta tarde porque tenía que hacer un trabajo para entregar. ¿Vieron lindo que es nuestro nuevo vecino? Sí, sí, ¿pa' qué? Pero pues tiene lo suyo. Es que me dejó matada. Sí, ya me di cuenta. Me hizo un caballero. Sí vio que nos saludó de primerazo y todo. Pues la próxima vez se le acerca, se le presenta y le habla y ya, ¿no? Porque la verdad, Tatiana, no voy a estar aguantándome su lora de aquí en adelante si no lo llega a hacer. Pero tranquila, no se desespere conmigo. Mire que hace rato no me gustaba un chico como el nuevo vecino. Ay, yo solamente la estoy molestando. ¿Sabe qué? Yo la apoyo en todas sus locuras. Y si esta se trata de conquistar al churro del vecino, pues hágale, ¿sí ve? Por eso la quiero. Y, amiguita, la dejo porque mi papá me está esperando para trabajar. Bueno, amiga, me cierra la puerta. ¡Listo! Listo, mi vecina. Mire, acá está su carne bien pulpita. Nada de gordo como a usted le gusta. Listo. Muchas gracias. Que vuelva, vecina. Hola, padre lindo. ¿Y usted dónde estaba, señorita, que yo la estaba esperando? Se me fue para donde su amiga y no me dijo nada, ¿no? Ay, sí, papito, pero aquí ya estoy. Dígame nomás para que soy buena. Hija, lo que pasa es que tengo mucho pedido en cola y ya vienen por eso. Aparte de eso, ahorita viene don César y usted sabe que a mí me gusta atenderlo con todo el tiempo. Listo, papito, entonces yo me encargo de los pedidos y ya. Gracias, hija. ¿Y no me va a contar de dónde es que trae esa cara de felicidad? ¿Yo? ¿Cuál carita, papito? Señora. Ay, no, es que me está yendo bien en el colegio. Más bien espere que me voy a poner delantal y le ayudo. Por eso es que yo vivo orgulloso de usted, mi hijita. ¡Qué niña tan juiciosa! ¡Muah! ¡Vaya a ver, mía! Hay mucho por hacerse. ¿Dónde está la carne? Esto. ¿Dónde tengo esto? Vamos a hacer esto también de una vez. Echar esto ahí. Mira, mira, pero yo tengo acá. Ay, ay. Bebé, qué pena, qué pena. ¿Qué pena? Qué pena, qué pena. Ay, no, fresco. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. Qué pena, vecina, que te pegué. No, fresco, la culpa fue mía por estar mirando para otro lado. Eh, mucho gusto, Andrés. Tatiana. Qué bueno conocer a alguien del barrio porque yo ya me estaba como sintiendo como a muesco en leche. Ella es mi prima. Hola. Hola, mucho gusto. Laura. Tatiana. Y, pues, cuando quiera, Andrés, yo le puedo dar aquí una vuelta en el barrio. ¿Sí? Sí, obvio. Ah, bueno, pues, podemos empezar por ser mi guía turística. ¿Qué parece? Claro, yo le puedo mostrar los lugares más lindos del barrio. Listo. Que sea un plan, entonces. Yo veré. Por lo pronto, vamos a comprar la carnecita porque mi mamá le va a hacer un almuerzo. Sí, vamos, vamos, vamos. Delicioso, mi primita. Sí, amor. Rápido. Pero, ¿sabe qué? Esta carne siriana es muy buena. ¿Sí? Es como cara. Aquí a la vuelta hay otra mejor. Ustedes verán si van mejor allá. ¿De verdad? Sí, en serio. Bueno, pero... ¿Lo del tour por el barrio? De una. ¿Sí? Listo. Listo. Chao. Chao, Tatiana. Chao, que estés bien. Que estés bien. Olé, se va a chocar, eh. No, sobre todo. No desaproveche usted. Te salen, muchos. Que están algunos versos. Por ejemplo, lleva la проблема. ¡Nada para yo! eh! Que están simplemente ligadas por ella. Entreazadas. Coge conmigo. rices conmigo. Tengo algo en el pecho que ya quiero soltar Tenerte cerquita me va a dar la fuerza para empezar de hablar Llámame, quiero oír tu voz Quiero oírte, quiero oírte Llámame, quiero oír tu voz Quiero oírte, quiero oírte Gracias, primita. Hola. Ajá, Laurita. ¿Qué más, mi amor? Te estaba esperando. Ay, mira, te presento a mi primo, el que te dije que se venía a vivir a Bogotá del todo. Buenas. Jompi. ¿Qué más? Un placer, bienvenido. Estás en tu casa. Gracias. Lo recogí donde mi tía para mostrarle un poquito el barrio y, no sé, para que conociera un poquito y no se perdiera. Eso sí, consíguete un par de buenas chaquetas, compadre, porque la nevera es la nevera. No hay nada que hacer. Ah, no, yo ya se lo advertí, ¿cierto? Bueno, ¿y qué? ¿Quieres un cafecito mientras pensamos en el tema para el programa? De una. Sí, de una. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno. Bueno, Andrés, ¿y qué? ¿Qué piensas tú de Bogotá, compadre? ¿Cómo te ha parecido? Estresante. No. Caótica. No, 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 sí, está muy linda, me ha gustado mucho. No sé. No, a él le ha encantado y sobre todo las niñas capitalinas de esta ciudad. Porque es que aquí donde lo ve ya le echo el ojito a uno. ¿Cómo es la vaina? A ver. Respeta. Uy, gracias. Gracias. Y entonces. Ay, Andrés, yo soy su prima mayor, respete. ¿Usted es que se embobó o qué, Tati? Amiga, ¿pero qué hago si eso fue lo que se me ocurrió en el momento? ¿Pero por qué? ¿Por qué no le dijo la verdad? Amiga, porque pensándolo bien, eso de andar oliendo a carne, oliendo a Mico, pues no, no me queda bien. Yo soy una niña linda. Entonces, ¿qué se va a inventar? ¿Que es empresario y que le da órdenes a sus empleados? Tan boba, pues tampoco, pero simplemente omito la información de mi papá y ya. Se le corrió el champú definitivamente, Tatiana. Es que el negocio es su papá y su vida. Usted trabaja ahí, de ahí come. Y algo así, créame, que es difícil de tapar. Pues sí, yo sé. Pero mire, cuando seamos algo, cuando tengamos algo serio, pues ya, yo le cuento a él toda la verdad. Pero mire, pensándolo bien, un tipo tan lindo, tan papacito como Andrés, jamás se fijaría en la hija de un carnicero. O sí. ¡Tatiana, Tatiana, espera! Hola, Andresito, ¿qué más? Bien, bien, todo bien. La verdad es que salí a ver si te encontraba vos por aquí. Ah, ¿y eso? Bueno, es que me quedé pensando en lo del tour por el barrio, pero ni siquiera nos dimos el número, ahí como imposible, ¿no? Pues sí, es cierto, ¿no? Si quieres anotar mi número, me llamas y estamos hablando. ¿En serio? Sí. Bueno, listo, así tengo a quién molestar cuando esté aburrido. ¿Listo? Listo, aquí te guardo. Dale. Listo, así, acá tiene su carne. ¿Listo, don? Que vuelva. Señor, con gusto. Esa conversación tiene que estar muy interesante para no ayudar a su papá en nada, ¿cierto, señorita? Ay, ya va, padre. Tatiana, suelte ese teléfono, por favor. Papi, sí, deme unos minuticos y ya. Venga para acá, Tatiana. Padre, ¿qué hace? Le estoy pidiendo atención, señorita, hace rato que le estoy hablando. Sí, señor. Dígame en qué le ayudo. No, dígame más bien usted con quien es el que está charlando tanto, que está más concentrada acá que en este negocio y hay tanto por hacer, mijita. Vea, padre, yo le voy a decir la verdad. Estoy cansada, estoy cansada del trabajo y además tengo como gripa, no me puedo acercar tanto a las neveras. Pero, mijita, ¿por qué no me había dicho antes? Usted me puede ayudar en otra cosa. Listo, deme un minutico y ya, ¿sí? Pero, mijita, mira, a ver si lo suelta. Carnicería, buenas tardes. Sí, señora. Claro, claro, ya mismo. ¿Cuánta me dijo? Un segundo, por favor. Amiga, necesito que me ponga linda. Présteme ropa, accesorios, maquillaje, todo. Bueno, pero primero tiene que contarme el chisme. Andrés me invitó a cine. ¿En serio? No le creo. Bueno, pero aún como que muy en serio, súper bien. Yo a él le encanto, ¿no ve que me buscó para pedirme el número en el barrio? Entonces, el chico sí le copió. Tati, pero, frene un segundito. Antes de que se emperifolle y demás, ¿le dijo la verdad? ¿Pero para qué? Eso es información que hay que omitirla. Bueno, solo le digo que pilas, porque cada vez que salgas más con Andrés, te vas a encarretar más con él y luego se te va a hacer difícil decirle la verdad. Bueno, pues sí, más adelante le diré la verdad. Por ahora disfruto. ¿Y le pidió permiso a su papá? Pues le dije que iba con usted al centro comercial por unos zapatos. Y déle con las mentiras. ¿Me va a ayudar o no? Bueno, vamos a ver que tengo mi clóser, a ver qué te sirve para que te vayas bien limpio. Definitivamente las películas de terror no son lo mío. Estaba muerta del susto. No, sí me di cuenta. Si me tenías ese brazo morado de todos los apretones que me diste. Qué pena, es que yo soy mi gallina. Después vamos a ver una que te guste a ti. Claro, y me gusta eso de que habrá una próxima vez. Claro, con una mujer tan bonita y tan especial como tú siempre hay una próxima. Usted es especialista en hacerme poner roja, ¿no? Pero que hago si es la verdad. Es más, hoy está más linda que nunca. Gracias. Y tú te ves muy lindo con esa pinta. ¿Ah, sí? ¿Y será que te puedo pedir un favorcito? Claro, lo que sea. Qué cosa es que me lo dijiste. Es que me muero de ganas de besarte. Primita. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Curra, curra, curra. Yo cierro. ¿De dónde dejo la cicla? Ya, ahí. ¿Aquí? Sí, en la salita de juego. De una. Ni te pregunto cómo te fue. Primita, no te imaginas lo bien que la pasé con esa mujer. Es que se te nota. O sea, te salen letreros. Sí, sí, sí. Cuenta. Pues, me lancé y le di un beso de una. Ay, o sea que la cosa va bien. Bueno, cuánto me alegra. De verdad, me hace muy feliz escucharte decir eso. Gracias, primita, gracias. ¿Kalep? Entonces, Laurita, miércoles vio, Andrew. ¿Bien o no? 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 Cuéntamelo. Mira, aquí tienes al frente a nuestro próximo protagonista de nuestro programa. Ah, sí. ¿Y cuál es el tema o qué? Bueno, pues, ¿qué te parece el amor? Bueno, mira, que a mí no se me había ocurrido ese tema, pero me suena, Laurita. Me suena porque el amor es de las cosas más importantes que hay en la vida, ¿o no? Obvio. Obvio, es que el amor es el que lo hace a uno hacer cosas, no sé, a cosas buenas, también cosas malas, locuras. Como dicen por ahí, el amor lo vale todo, hasta dedicar este programa. Primita, ¿en serio yo voy a contar mi historia con Tatiana aquí? Obvio. Si tú quieres, de una, papi, yo estoy seguro que mucha gente se va a sentir identificado contigo, que tú no eres el primero en sentir eso, que el pálpito, que mariposas en el estómago, que nervios. Bueno, pues, vos lo has dicho, Kale, de una, vamos pa' esa. De una, de una, de una, de una, de una. Está pero enamorada. No, pues, un poquito, un poquito. Es que ya le dio beso. Hoy le dio beso. Listo, vecina. Muy amable. Hola, padre. Hola, padre, ni que nada. Me va a decir ya mismo, señorita, ¿en qué anda? Ya me cansé de su mala actitud y su desinterés. Pero, ¿ahora qué hice? Fui a dar una vuelta al centro comercial y por eso es el regaño. El regaño es porque usted no me está diciendo la verdad, jovencita. Me dijo que estaba donde su amiga Renata y cómo le parece que la vi pasar con la mamá. Pues, padre, lo que pasa es que me encontré con un amigo y me quedé charlando con él. Claro, muy bien, eso. Siga diciéndome mentira tras mentira. Muy bien. Mire, Tatiana, usted ya está muy grandecita como para que yo me convierta en su policía, ¿sabe? Haga lo que quiera. Pero eso sí, jovencita, el negocio no me lo descuida porque tenemos mucho por hacer. Hay muchas cosas. Papá, pero yo también quiero hacer mis planes, salir con mis amigas, ser normal. Mire, vaya, póngase el delantal y después hablamos de la gente normal. Hasta donde yo sea, la gente normal, señorita, trabaja duro para sacar las cosas adelante, para sacar su vida adelante. Papá, yo estoy cansada. Estoy cansada de estar aquí metida en estas cuatro paredes. Ya no quiero más esto, papá. ¿De qué me está hablando? Pues de eso, que ya no quiero oler a carne. Mire mi cabello. Huele a esto todo el tiempo. No me puedo poner ropa bonita porque, mire, me unto de carne todo el tiempo. ¿De cuándo acá Tatiana se me convirtió en una princesita? Le recuerdo, señorita, que usted creció metida en tres tan de veras. Le recuerdo, señorita, que todo lo que tenemos se lo debemos a este negocio. ¿Qué gracias a este mal olor? Es que tenemos un rancho en donde meter la cabeza que usted puede ir al colegio y que si las manos no le vayan a su papá, el día de mañana la voy a mandar a la universidad. Sí, papá, pero yo tengo derecho. ¡Deberes! El deber de ayudar a su papá siempre. Yo no puedo creer que toda mi vida me la pasé aquí, trabajando, dando todo lo mejor de mí para usted. Y usted me salga con esto. No sea tan desagradecida, Tatiana. Ay, Dios mío, dame paciencia, dame paciencia. Bueno, mi hijita, ahora sí me va a decir qué bicho le está picando. No me está picando ningún bicho, papi. Lo que pasa es que estoy cansada del trabajo tan pesado que me está tocando una carnicería. Mi hijita, pero es que eso es muy diferente a que me diga que el mal olor, que la mugre. Es que me estaba diciendo prácticamente que le daba asco a mi trabajo. Yo no dije eso, papi. Pero es que eso fue lo que le entendí, mi hijita. No me malinterprete, ¿sí? Lo que pasa es que yo veo que todas mis amigas salen del colegio, bañarse en algo chévere, en cine, no sé. Pero no, yo del colegio a la casa. Como una cárcel, papi. Bueno, mi hijita, si usted me hubiera dicho las cosas de esa forma, todo sería diferente. Es que a mí no me gusta que me hablen feo. Es como un papito. Mire, lo que yo más quiero, mi hijita, es su felicidad. Y si a usted la hace feliz compartir con sus amigas, pasear con ellas, pues hágalo. Pero eso sí, no todos los días, ni a toda hora. ¿Lo podemos hablar? ¿En serio? Claro. Yo puedo contratar a una persona que me ayude a hacer el corte cuando llegue el pedido y su merced me ayuda cuando le quede tiempo. ¡Un papito lindo! Uy, por eso es que nos amo. Mi niña hermosa. No seas así conmigo, no seas así conmigo. Pórtese bien. No seas así conmigo. Y, Tatis, yo te dije que voy a ir hasta tu casa. No, fresco. Es que en mi casa nos aburrimos. ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres hacer para desaburrarte, ah? No sé. Cualquier cosa contigo me parece súper. Ah, ¿sí? No me digas que te va a parecer bacano que te diga, ve amor, vamos a hacer un trasteadito, vamos a cargar cajas. Pues, si es contigo, yo hoy de una. Es porque es tan linda, ¿ah? Pero no, hoy no es día de cargar cajas ni de hacer trasteados ni nada, es que tengo un plan mejor. A ver, ¿cuál es? Bueno, si me das un besito primero, te digo. Yo a ti te doy todos los besos que quieras. Yo sé si es que le gusta andar en esa bicicleta. Claro, primita. ¿Cuándo vas a quedar montada en la barra? Ah, mentira. En la barra no, me tienes que enseñarte. Mentira, mentira, mentira. Mentira, yo sé. Primo, vea, esa ya en esa casa blanca con rejas cafés, ahí es. Uy, primita, muchas gracias que me acompañaste hasta aquí porque la verdad, yo todavía no me ubico y de pronto me pierdo por ahí. Ay, no, eso ni lo diga porque qué tal que se me pierda y sí me envalo con mi tío. Venga, primita, de verdad, ¿vos pensás que mi historia con Tatiana es una historia de esas de amor como de novela y de esas cosas? Sí, sí, yo creo que vale la pena contarla. A ver, no nos digamos mentira, todas las relaciones no son perfectas, pero pues eso que le está pasando a ustedes dos es como que, ay, no sé, tan chévere de contar, como esas malipositas, el primer beso, es muy emocionante, ¿no? Primita, es que, ¿quién me iba a imaginar en estas, ah? Pero yo sí te iba a pedir un favorcito, que no le digamos a mi mamá mientras yo me estoy en serio con Tatiana, ¿sí? Ay, no, primo, se sabe que yo soy una tumba, obvio, yo no digo nada, pero ¿sabe qué sí le iba a decir? Que tenga mucho cuidado, que vaya despacio, no se afane, no sé, conozco, la mire a ver y ya después tomo cualquier decisión. Pobreo es que la quiero, primita, muchas gracias. Me cuenta. Cuidado. Sí, chao. Chao. Por ahí. Bueno. Chao. Bueno, vamos de una. Ya, doña regañona, ni que hubiera cometido un delito, ¿quién sabe quién? Pues no, pero la verdad es que la oigo y la desconozco, Tatiana. Ya. Sí, ven, ven, ven acá. Hola, mi bonita. Hola, amorcito, ¿qué más? Le presento a mi mejor amiga, Renata. Hola, ¿qué tal? Yo estoy dando una vuelta por aquí, en mi bici nueva. Está súper linda su bici. Sí, sí, cuando quieras se ve una vuelta. De una. ¿Y ustedes qué están haciendo? No me digas que por fin voy a conocer dónde vives. Eh, sí, esta es mi casa. Ay, solo que todavía no lo paso porque es que está que se cae el mugre, mi amor. Pero, amor, está muy bonita tu casa. Sí, gracias. ¿Vamos a ver una vuelta? ¿Sí? Sí. Chao, amiga. Chao. Nos vemos mañana. Bueno, montate acá. Espérate, espérate. Ahí, amor. Ahora sí. Chao. Chao. Que estés bien. Chao. Chao. Ay, amor, amor, amor. Amor, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué? ¿Por aquí? ¿Por qué? Es que tengo que ir a hacerle una vuelta a mi papá, mi amor. ¿Pero por aquí? Sí, mi amor, es que es aquí a la vuelta. Ay, no, amor, mira, acompáñame a comprar algo y después yo te dejo otra vez en tu casa, ¿sí? No, 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 mi amor, tengo que ir a hacerle la vuelta a mi papá, porfa, ¿sí? Tranquilo. Bueno, está bien, entonces me llamas cuando llegues, por favor, ¿sí? Sí, sí, sí. Chao, mamá. Pero dame el besito. Ay, no, por favor, mi amor. ¿Qué pasó? Ay, me están dando unos corrientazos horribles. ¿En serio? No, 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 entonces yo te voy a llevar a tu casa otra vez, ven. No, 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 ¿cómo se te ocurre, mi amor? ¿Cómo que no, amor? Pero mira. Ay, ya, ya se me pasó, es que es como por momentos. Mi amor, mira, tú tranquilo, vete y yo voy a hacerle una vuelta a mi papá, ¿sí? ¿Segura? Sí, tranquilo. Chao, mi amor. ¿Segura? Sí, segura, tranquilo. Chao. Chao. Mi hija, ya sé por qué me está diciendo tantas mentiras. Ay, padre. A ver, mi hija, usted no tiene por qué darle pena contarme que tiene novio. Pues sí, papito, pero es que yo no quería contarle hasta que fuera algo serio, algo formal, ¿sí? Bueno, pero por lo que yo pude ver, van muy en serio. Sí, señorita, yo los vi hace un rato cuando saqué la basura. Se llama Andrés. ¿Dónde lo conoció? No, es nuevo aquí en el barrio, vive por la cuadra de doña Margarita. ¿Pero por qué no entró y me lo presentó? Padre, es que yo no sabía cómo hacer eso para la próxima, ¿sí? Mire, mi hija, si ese muchacho es importante para usted, también lo es para mí. Ay, tranquila, yo la apoyo en todo. La próxima vez entra y me lo presenta. Porque lo más importante es que entre nosotros no existan secretos. ¿Listo? Sí, padre. A ver, cuéntame. Ay, no, pues no se me ocurrió qué más decir. Es que todo esto ya me da hasta risa. Usted solita se está enredando. Y ahora sí siento que estoy metiendo las patas hasta el fondo. Linda la hora, ¿no? Imagínese que mi papá me pilló con Andrés y ahora lo quiere y es que conocer. Semejante problema, Tatiana, que usted se está creando, ¿no? Ahora cada vez que vaya a salir con Andrés, pues le va a tocar decir que viene para acá. Pues claro, no es que le dije que yo vivía acá. Que mi mamá ni que se vaya a dar cuenta. Y es lo único que le pido a Tatiana porque, la verdad, yo soy su amiga y todo, pero a mí, sáqueme de ese problema. Llegó, amiga. Chao. Nos vemos. Mi bonita, ¿por qué no me presenta a tu papá? ¿A mi papá? Pues sí, yo quiero conocerlo. No, lo que pasa es que... Sí, ya sé. De pronto estoy yendo muy rápido y vos no estás segura de mí, ¿cierto? Pero, o sea, es que yo quiero que conozcas a mi mamá y a mi hermano. No, mi amor, no es eso. Lo que pasa es que mi papá es muy gruñón y no quiero que te haga sentir mal. No, mi amor, pero es que yo no me voy a hacer amigo de tu papá. Yo solo quiero que él me conozca para que cuando me vea, pues, sepa que yo estoy contigo, ¿sí me entiendes? Sí, es cierto, ¿no? Obvio es que yo no quiero llegar un día a estos a tu casa y que él me vea y que no sepa quién soy yo. Sí, también es verdad. Bueno, viejo Andrés, pero cuéntanos cómo vas a Conquista, ¿en qué etapa estás? Bueno, estamos en la etapa del conocimiento. Ya sabemos que nos encanta pasar el tiempo juntos, entonces mantenemos charlando de la familia, la vida y esas cosas. Bueno, sí, eso es parte del proceso. Además, cómo se gustan tanto. Me encanta, esa pelada me fascina y con cada cosa que dice, uff, así que me guste más. Uy, qué bacano, viejo men, qué bacano. Es que de eso se trata el enamoramiento, ¿no? De sentirse único con esa persona, de sentirse completo. Sí, así la veo yo, Caleb. Solo que... ¿Qué pasó? Ay, no sé, que me parece que me pone mucha excusa para presentarme al papá. Uy, no, pero hubieras empezado por ahí, papi, porque es que ustedes ya están en época de hacerlo público. Sí, pues yo quiero hacer las cosas bien. Eso no significa que nos vamos a casar o algo así, pero todo legal, ¿no? Bueno, primo, ¿y no será que tú vas muy rápido? Y de pronto ella está sacando tanta excusa. Pues sí, primita. De pronto tienes razón. De pronto vamos a velocidades distintas. A la orden. Me parece muy bien, señorita, que haya decidido presentarme a su novio. Ay, papito, es que Andrés es muy importante para mí. Y ya no quiero que haya más mentiras entre los dos. Eso está muy bien. ¿Y eso lo correcto, mi hijita? Muy bien. Bueno, pues, vaya y quites esa ropa tonta. Ay, papito, ¿usted no tiene como un perfumito o algo? No, no, sí, claro. Sumerce, yo me voy a arreglar, me voy a poner bien elegante para que Sumerce se sienta bien orgulloso de su papá. Pito, y otra cosita. Andrés lo quiere invitar a tomar un cafecito o algo, entonces, no puede cerrar el negocio. No, ahorita no más, ¿sí? Pero, ¿por qué más bien no nos lo tomamos acá? El café de la panadería es muy rico. Papito, pero es que es un momento especial. Salga de estas cuatro paredes, porfa. Bueno, mi hijita, si... Si esta cita es tan importante para usted, también lo va a hacer para mí. Claro que sí. Me quiero mucho. Eso sí, me va a tocar arreglar bien los zapatos, me toca brillarlos. Oiga, yo ya estoy más nervioso que Sumerce para esa cita, ¿no? Yo me voy a arreglar. Sí, vaya pues. Hola, mi amor. Don Elayo, mucho gusto, Andrés. El gusto de mí, muchacho, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Mi amor, ¿cómo les fue? Bien, mi amor. ¿Estaba esperando hace mucho rato? No, 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 yo acabo de llegar. Bueno, ¿vamos a tomar algo? Claro, Don Elayo, ¿qué se le ofrece? Lo que guste. Pues, no sé, un cafecito, algo caliente. Porque es que tengo los huesos congelados todo el día trabajando. Ay, sí, amorcito, a mi papá le encanta el cafecito con torta, ¿cierto, papito? Sí, sí, sabroso, sí, está bien. Bueno, de una, hagámosle. Ya mismo, Tatiana, ya mismo me va a explicar qué payasada fue esta. Ya, papá, dejen show. Yo no lo voy a dejar, ¿y sabe por qué? Porque quiero saber qué es lo que piensa usted, qué es lo que pretende usted con ese muchacho y conmigo. Es que no entiendo nada, señorita. Nada, papá, sencillo. Que Andrés no sabe que soy la hija del carnicero. No, 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 si de eso me di cuenta, con todo el montonón de mentiras que dijo. Mire, yo estuve a punto, estuve a punto de meter la cucharata a ti, y no quise decir nada por no hacerla quedar mal, pero ganas no me faltaron. Papá, ya relájese. Mire que ya pronto le voy a decir la verdad. Pero la pregunta es, ¿por qué no le ha dicho? ¿Por qué tan mentirosa? Es que usted, ¿usted siente vergüenza de mí? Yo no puedo creer, no puedo creer que mi propia hija sienta vergüenza de lo que soy, de este negocio que nos ha dado todo. No, papá, yo no dije eso. Pero eso fue lo que me insinuó, eso fue lo que me demostró. Me demostró que es una persona que desconozco, señorita. Una hija a la que le he dado todo y me salió con nada. ¿Por qué? Por un muchacho que acaba de conocer. Ay, papá, Andrés, es mi novio, y yo no quiero que él piense mal de mí. ¿Ah, sí? ¿Es que yo la hago quedar mal? ¿Sí? ¿Yo le doy vergüenza? A ver, cuénteme, ¿cómo es el cuento? Mire, no le meta tanto show, es sencillo. Yo soy una niña bien, no sirve para estar aquí entre carnes, ya está. No se ve bien es diciendo tanta bobada, Tatiana. Yo no la enseñé así, yo no la eduqué así. Yo le enseñé lo que es la palabra honestidad, lo que significa sentirse orgullosa de tener a su papá haciendo un trabajo honesto. Sí, papá, pero eso no quita el hecho de vivir así. Horrorosos, malolientes. Mire, hasta la casa llega el olor, papá, qué asco. Vergüenza. Vergüenza debería darle lo que está haciendo, señorita. ¿Pero sabe qué? Al final de cuentas, esta carne, este olor, es algo que va a salir a la verdad. ¿Y sabe algo? Ese muchacho, ese muchacho va a terminar haciéndole el feo. ¿Sabe qué? Él no se enamoraría de la hija de un carnicero, por eso lo dice. Perfecto, perfecto, muy bien, me quedó claro. ¿Sabe algo, señorita? Dígame qué debo hacer, ahora me toca desaparecerme de su vida, avíseme para estar listo. Papá, tranquilo, tranquila que se va, soy yo. ¿De qué está hablando? Pues, ¿de qué me voy? De que su negocio y yo no combinamos, me largo de esta casa. Amiga, ¿qué le pasó? Mi papá me echó de la casa. ¿Cómo así? No, no, no llore más, ven, entre. Venga, que la llueve. Cálmese, cálmese. Mi papá me echó horrible, porque le dije que ya no quería estar más en la carnicería. ¿Pero qué quería acaso que hiciera? ¿Que se pusiera feliz? No, amiga, yo lo que quiero es que me entienda. Mire, yo al fin y al cabo le voy a contar la verdad a Andrés. Tatiana, a ver, por Dios entender, ¿qué? Imagínese que su papá se dé cuenta que su única hija se avergüence de él. No, eso no es así. Ah, no, ahora no es que le vaya a poner adornos a la cosa, ¿no? Mire, yo estoy cansada, estoy cansada de oler a carne, estoy cansada de estar allá metida, no más. Yo quiero algo diferente en mi vida. Bueno, bueno, y ahora no le voy a insistir más, de verdad, Tatiana. Entonces, ahora que sigue, diga. Amiga, necesito su ayuda. ¿Y cómo? ¿Cómo la puedo ayudar? Dale con su mamá, ¿sí? Porfa, dígale que, no sé, que me pasó algo, pero necesito un lugar donde quedarme. Ay, Tatiana, no sé. Amiga, porfa, mire que no tengo a dónde ir, mi papá me echó de la casa. Ayúdenme, ¿sí? ¿Qué dice la mujer más linda de este barrio, por Dios, ah? Hola, mi amor. Mi amor, ¿y tu papá está? ¿Para saludarlo? No, mi amor, mi papá salió desde temprano. Bueno, ni modos, igual vámonos porque hoy tengo unos trabajos pendientes, ¿sí? Sí, mejor. Yo también tengo muchas cosas que hacer del colegio, mi amor. Me las hice un ratito contigo, yo soy feliz. Amorcito, tengo algo que decirte. Es algo muy importante, en serio, no lo puedo ocultar más. No, pero es que no te entiendo, mire. ¿Cómo así que ella te presenta al suegro y todo bien? Gracias, Loretta. ¿Y tú sientes que hay malas vibras? O sea, ¿cómo así? Pues no sé, Caleb, no sé. Es algo muy raro, o sea, no sé cómo explicar esta inseguridad, esto que siento, ¿sí me entiende? Ay, no, primo, yo creo que es que tú deberías relajarte un poquito. Sí, a veces cuando uno está empezando con alguien como que uno siente como, no sé, como inseguridad de perder a esa persona, pero relájate. Sí, hijo, ven, de pronto es pura película que te está armando en la cabeza. Pues, muchachos, ojalá, ojalá si así sean solo videos míos. Mira, yo te voy a leer acá algo que, bueno, les voy a leer algo que encontré acá en internet. A ver. Resulta que cuando nos estamos enamorando, se activa en el cerebro los circuitos de la confianza y la tranquilidad, y se apagan, pues, por decirlo así, los de la depresión y la tristeza. O sea, que la sensación es completamente optimista. Papi, ahí está. Tienes que ser totalmente optimista, compadre, porque estás empezando, y ese es el mejor momento. Ay, sí. Sí, sí, lo has hecho. ¿Lo le dije prima? Ah, pero qué. No, bueno, vuelvo a ser serio, entonces, ¿qué vamos a comprar, mi abuelo? Bueno, sí. Ya quiero que hagamos... Espérate. ¿Don Eladio? Muchacho, ¿cómo le va? Don Eladio, yo... Yo no sabía que usted trabajaba aquí. Sí, muchacho. Yo soy el carricero del barrio. Amor, por favor, contéstame, necesito decirte algo urgente. No lo puedo ocultar más, por favor. ¿Sí ve, prima? ¿No le dije que aquí había gato encerrado? Sí, sí tenía razón. Además, el corazón nunca falla. No, es que yo pensé, yo pensé que ella era una mujer sincera, honesta, correcta, pero no, 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 pensé lo que no era. Bueno, pero cálmate, primo, que igual vas a tener que hablar con Tatiana y ella te va a tener que explicar todo. ¿Ah, sí? Se avergüenza de su papá porque es carnicero, prima. O sea, ¿usted sabe qué es eso? Eso es muy feo, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí, pero menos mal te diste cuenta a tiempo, ¿no crees? Pues sí. Primita, muchas gracias por tu compañía, por tus consejos, pero yo me voy a dar una vuelta. Más bien, alistemos el programa este de la historia de este amor porque esto está terminando como una historia de terror. Chao, prima. Chao, prima. Y relájate un poquito. Pues sí, va a tocar. Buena vecina. Buena vecina, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Hola, padre. ¿Cómo le va, Tatiana? Bien, padre. Vine a decirle que estoy donde Renate y que estoy bien. Me parece muy bien y espero que no esté colocando mucho pereque por allá. No ofrezco. Bueno, padre, chao. Tatiana, su novio vino a buscarla. ¿Qué? ¿Andrés vino y habló con usted? Sí, señora, pero tranquila que yo no abrí mi bocota para no hacerla quedar mal. Ay, no, chao, padre. Andrés. Andrés, mi amor, espere, por favor. Andrés, necesito que hablemos. No tengo nada que hablar con usted. Mi amor, yo sí tengo que decirle muchas cosas. Es que yo no quiero seguir escuchando sus excusas y sus mentiras ni nada, ¿me entiendes? Andrés, por favor, ¿cuáles mentiras? ¿Cuáles mentiras? Yo ya sé toda su verdad. Y la verdad no me interesa seguir con una persona como usted. Una persona que niega sus raíces, por favor. Andrés, yo no hice eso. ¿Qué le pasa? No. No, me lo va a negar en la cara. Me va a negar que negó a su papá. Que negó a negocio que le da de comer. Por favor, Tatiana, ¿quién piensa así? O sea, ¿quién se avergüenza de su papá? Una persona como Don Eladio, que es tan buena gente. Por favor, Tatiana. Andrés, perdóneme, ¿sí? Yo lo hice por miedo, por miedo. Por miedo. Porque no me quisiera, porque me rechazara. Yo no quiero seguir escuchando sus bobadas, permiso. Andrés, Andrés, por favor. Andrés, ¿tienes que comer algo? No, primita, muchas gracias. La verdad es que no me pasa nada por la garganta. Lo bueno es que no me has dicho qué te dijo Tatiana. Bobadas, bobadas. Que me mintió porque no me quería perder. Que porque el negocio de ella, ese de la carnicería, lo rechazan mucho por el olor y por lo sucio. ¿Y entonces? ¿En qué quedaron? En nada, primita. En nada. Y yo no quiero saber nada de eso por ahora. Bueno, está bien. Está bien que te tomes tu tiempo de pensar las cosas y ya sabrás más adelante qué hacer. Tranquilo. Gracias, prío. Tatiana, dame tiempo para pensar las cosas, ¿sí? En este momento yo no quiero saber nada de ti. Entonces, ¿pero por qué no? Mire que estoy arrepentida. Perdóneme, por favor. No, yo te perdoné. O sea, no hay rollo con eso. Pero yo no puedo seguir con esto. No puedo seguir porque tú no fuiste totalmente transparente conmigo. Mi amor, pero todos merecemos una segunda oportunidad. Yo todavía le puedo demostrar que soy de verdad, mi amor. Por favor, Andrés. No, no lo siento. No puedo. Mire, yo sé que la embarré. Ahora lo puedo desembarrar. Puedo hacer las cosas bien. Solo necesito una segunda oportunidad. Nada más. Por favor. No se puede, no se puede. ¿Y sabes por qué? Porque lo que más me dolió de este rollo es lo que tú piensas de mí. O sea, tú piensas que yo valoro a las personas por lo que tienen, no por lo que es. Eso no es así, Andrés. Lo siento, Tatiana, pero yo lo veo así. Y es mejor que yo me vaya. Lo siento. Lo siento. Bueno, listo. Ahí está su carnecita como le gusta, ¿no? Está bien, vecino. Hola, papi. ¿Cómo le va, Tatiana? Muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Trabajando parejo porque hay mucho por hacer. ¿Y será que me da un minutico para hablar? Cuenta a ver qué necesita. Pues, papi, mire, yo sé que la embarré, yo sé que metí las patas hasta el fondo. Perdóneme, ¿sí? Tarde como para darse cuenta de lo que hizo, ¿no? Sí, yo sé, pero ya lo he hecho, hecho está. Andrés me echó. ¿Culpa de quién? Culpa mía, padre, pero no puedo volver el tiempo. ¿Quién la mandó, mijita? ¿Quién la mandó a decir tantas mentiras? Papi, mire que yo ya estoy pagando mi condena, ¿sí? Ya Andrés y yo no hablamos, estamos alejados y... Ese es mi castigo. Tanto que lo quería. Pobre muchacho, no se merecía eso. ¿Y qué hay de usted? ¿Me perdona? Claro que la perdona, mi hija. Yo soy su papá y yo a usted no le puedo desear cosas malas. Pero ¿sabe una cosa? Yo también tengo sentimientos. Y estoy tan desilusionado de usted que en este momento prefiero mantener la distancia. Listo. Primo, ¿estás seguro que quiere hablar? Porque mire que muchas personas lo van a escuchar hoy. Sí, primita, en eso hayamos quedado, ¿no? No, viejo Andrés, papi, es que no importa en que hayamos quedado. Aquí lo importante es cómo te sientas tú. Porque todos sabemos que hablar de una pena de amor duele. Eso duele. No, fresco eso. Fresco que yo estoy listo. Quizás hablando y contando todo esto salga tanta rabia y tanta tristeza que siento. Qué embarrado que las cosas hayan terminado así, ¿cierto? Sí, claro. Pero bueno, la lección está aquí. La lección está para aprenderla, compadre. Y es que uno no se fía de las apariencias. Las apariencias engañan. Ay, tío. Es eso, Cali. Claro. Sería chévere hablar del amor y de lo que implica fijarse en una persona que no es... Bueno, que... Enamorarse de la fachada es lo peor que uno puede hacer. Bueno, ¿qué? ¿Vamos al aire o qué? Sí. Uy, ahí tumbó esto, ¿ok? En diez minutos salimos, ¿no? Ya, está todo listo. Sí, una. ¿Qué, primita, hablo normal o qué? Hablé normal. ¿Cómo está hablando? Siga hablando. ¿Sí? No la vas a escuchar mi tía, mi... No, toda la familia. Pero relájense, pues, ya. Tati, yo no había podido decirte nada porque sé que estás mal, pero ya me toca. Ay, no, ya me asustó. Es que mi mamá está furiosa y me dijo que te fueras de aquí. No lo imaginé. Es que ya son varios días y a ella para nada le gusta esto. Además que pasa por la carnicería de tu papá y lo ve todo triste y me dice que no quiere alcahuetear tu rebeldía. Pues, amiga, tiene toda la razón. Le prometo que hoy voy a hablar con mi papá, ¿sí? Más bien, ¿me deja tener la maleta acá? Sí, no hay problema. No, por eso, amiga. Voy a hablar con mi papá. Bueno, lo quiero mucho. Amiga, yo también te voy a extrañar. Chao. No, 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 señora. ¿A usted quién le dijo que esto era un hotel? ¿Que podía entrar y salir cuando quiera? ¿No, señora? Papito, por favor, mire que yo estoy arrepentida, ¿sí? Perdóneme. Yo le dije que yo ya la perdoné, pero es que no todo está borrado. Papi, no tengo a dónde ir. ¿Ah, sí? Eso debió haberlo pensado cuando fue tan valiente y tan grosera de tratarme como me trató y además de irse de la casa. Papi. Mire, señorita, cuando uno toma decisiones en la vida tiene que asumir las consecuencias. Así es que madure y asuma. Papi, ¿y al menos puedo trabajar aquí para pagarme un lugar donde vivir? Es que no tengo a dónde ir, papá. Mire, ¿sabe qué? Lo voy a pensar. Papito, lo quiero mucho y le prometo que me va a recuperar su confianza, ¿oyó? Bueno, yo quiero dar las gracias a Caleb y a Laura por la invitación. Su prima. A mi prima Laura. Y quiero empezar este tema del amor y desilusión diciendo que para no desilusionarse uno tiene que tener la cabeza fría. Bueno, ya escucharon, queridos oyentes, a nuestro invitado. Hoy les vamos a hablar, vamos a hablar del amor, del amor y de todos sus caminos. Sí, porque miren, así el amor también tenga su lado bonito y romántico, pues también tiene su lado doloroso. Ajá. Y yo estoy sentado para eso, para contar el lado doloroso. Pero como me dijo un buen amigo, uno tiene que aprender la lección. Y aquí estamos para eso, compadre, para aprender la lección y la lección es que uno no se puede fiar de las apariencias porque las apariencias engañan. Ajá. Sí. Y yo aprendí que por más amor a primera vista, por más mariposas que uno sienta en el estómago o por más que le suben las manos a uno, no tiene que pisar fuerte. Ay, yo le entregué mis ilusiones a una persona que no fue sincera conmigo y fue el peor negocio que yo pude haber hecho. Pues bueno, queridos oyentes, tomen asiento porque esta historia pinta muy bien. Así digan que no todos hemos hecho un mal negocio en el amor. Así que ya saben que esta es nuestra historia del día de hoy. Recuerden que esto es Tu Voz Estéreo, Juventud en Sintonía. Buenas. Muchacho, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, don Elayo. Tatiana. Hola, te escuchamos en la radio. Bueno, es que tenía que sacar todo lo que pasó. Nunca me vas a perdonar, ¿cierto? Yo ya te perdoné, pero... pero lo de nosotros no puede seguir. Me dolió muchas mentiras. Yo lamento mucho, Andrés. No pasa nada. ¿Amigos? No, Andrés. Bueno, yo... yo me voy. Chao, Tatiana. Hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.